Ojalá y el Vasco Aguirre lleve por ejemplo a Irving Lozano que debería estar entregando buenos resultados actualmente con el PSV y próximamente en San Diego mientras vemos los números en la temporada 23-24. Más discreto que cuando estuvo en su primera oportunidad, pero no deja de ser un futbolista diferente para el nivel mexicano. Diferente para el nivel mexicano. Estoy contigo, príncipe. No tenemos tampoco una baraja gigantesca para pensar, ah espera, es que tenemos a un jovencito que le está reventando en el Real Madrid o un elemento en el Bayern Múnich que vuela. Bueno, por eso, qué bueno que dices eso. Es buenísimo que estés diciendo eso. Porque supuestamente la idea anterior que era renovar, meterle jugadores de pronto que ya estaban vistos en la liga mexicana y hacerlos jugar. ¿Cuántos jugaron? Contados. ¿Cuántos jugaron? Contados. Claro. Pero, a ver, es que está mal ir al pasado, pero insisto, creo que se malinterpretó porque con el Tata Martino, Johan Vásquez no era titular, con Coca tampoco, con Jaime fue titular. Se intentó que ese grupo de jugadores tuviera más minutos debajo del cinturón para poder después encarar torneos importantes. Es una selección joven. Montes, Vásquez, Arteaga, se llamó Marcelo Flores, que no jugaron mucho, es verdad. No sé si estoy de acuerdo, pero reforzamos lo que dice Merca. No hay para dónde hacerse. Mira, te digo a alguien quien me ilusiona y que lo está haciendo bastante bien con Tigres y que me parece que lo manosearon en algún momento, a Marcelo Flores. Es un jugador distinto, es un jugador que tiene formación europea, es un jugador que Tigres lo está llevando de manera extraordinaria desde Siboldi y ahora este cuerpo técnico y que ha tenido poca oportunidad en selección nacional, tal vez porque no se lo ha ganado. Si se consolida con Tigres, es un jugador distinto de un perfil que no tenemos actualmente en esta selección. A ver, te doy otros dos nombres. Por eso la importancia de que haya ido a Copa América. Ok, te doy dos nombres. Lainez y Córdoba. ¿Son de selección? No, pero esos ya estuvieron, Ceci. Pero son jugadores de selección. Córdoba se lesionó, por eso no fue. Por eso mismo te digo. Lainez y Córdoba estaban contemplados para Copa América. No van porque se lesionan. Pero son jugadores de selección. A donde quiero llegar son jugadores diferentes. Claro. No, claro, claro. Córdoba es el jugador más técnico que tenemos en México. Córdoba es el jugador más técnico y más creativo mexicano que tenemos en la liga. Claro. Más que, bueno, a mí me gusta también el Luisito Chávez, que también creo que por ahí anda. Pero a mí lo que me llama la atención es de que toda esta idea de que era de probar como a Lainez, probar a Flores, y a final de cuentas no se probaron. Entonces no sabemos. Seguimos con Antuna, seguimos con Jiménez, seguimos con Quiñones, con los mismos de siempre. Entonces el plan de querer cambiar y de ver, no se ve. No, pero veámoslos. Veámos si Flores te va a dar. Veámoslo. Si el pobre de Marcel Ruiz te va a dar, ¿no? Veámoslo. Esa era la idea. No se atreve. No se atreve. ¿Cuál pobre de Marcel Ruiz? No los pusieron por algo. Andan maltratando mucho a Toluca para recargar. No, Marcel Ruiz, Marcel Ruiz, no, no, Marcel Ruiz. Lo soltó John, no lo soltó a sus servidores. Pero vamos a darle chance de que juegue dos partidos. Claro, ahora, ahora nada más un detalle. La selección mexicana no es para homenajes y tampoco para pruebas de laboratorio. No, no. La selección mexicana es para entregar resultados hoy y poner a los mejorcitos. Hoy Marcel no está entre los mejorcitos, entonces... Pero entonces no me digas que vamos a tratar de usar un torneo para probar jugadores. Pero ¿quién te dijo? No me vendas esa... Pero ¿quién te lo dijo? No, lo dijeron ellos, que vamos a la Copa América y los partidos para ver quién se juega. Esa era la idea. Y espérate ver qué dijo Javier Aguirre con respecto a la Lix-Cop. No le mientas, no le mientas a la gente. Claro, claro. El asco habló con respecto a la Lix-Cop. Perdemos la ilusión. Y lo escuchamos a la hora de la pausa. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.